La música para todos ustedes en escena cumbia roja ¿Dónde está la gente más allá de esta tarde que levanten su mano? ¡Arriba, arriba, abarito, abarito! ¡Bienvenidos! Amigos de la deportiva La Terraza ¿Dónde está la gente más allá de esta tarde que levanten su mano? ¡Buenas manos arriba, arriba las mujeres! ¡Bienvenidos amos y caballeros! Y ahora 6 de la 11 en la otra zona cumbia roja Y como Mari, cariño, para toda mi hermosa gente linda cumbia roja ¡Para ti! ¡Y esta canción es un tremendo golazo musical! ¡Para ti! ¡Abel Vález! ¡En el cielo de mi mamá! ¡Estoy es plegaria! ¡Plegaria! ¡Se escucha hoy! ¡Báilalo! Señor, mi papá y mi mamá Si mi papá y mi mamá Se van a divorciar ¡Para olvidar! ¡Yo quisiera morir! ¡Ya no puedo vivir! ¡Sin ellos dos! ¡Dime Señor! ¡Dime Señor! ¡Dime Señor! ¡Si a ellos ya no se aman! ¡Si a ellos no se separan! ¡Y para que vaya a vivir Señor! ¡Dime Señor! ¡Si me quiero una vida! ¡¿Cómo quieres que viva? ¡Sin alguno de los dos Señor! ¡Dime Señor! ¡Si a ellos ya no se aman! ¡Si a ellos ya no se aman! ¡Si a ellos no se separan! ¡Ay para que vaya a vivir Señor! ¡Dime Señor! Si me dieron la vida ¿Cómo quieres que viva Sin algo no te lo hace ya ¡Llora señores! ¡Se viene tremendo golazo musical! ¡Aquilación! ¡Cumbia! ¡Rosa! ¡Para ti mi gente! ¡Y las manos arriba! ¡La espalda, la espalda, la espalda! ¡Marvin ha sonado! ¡Las lares al cuadro y alco! ¡Y eso es tu retrato! Hace mucho tiempo que yo vivo Esperándote para mí no hay amores Quisiera amarte ¿Cómo dices? ¡Oye amores! ¡Ay mi amor! ¿Quién lo sufra más? ¿Cómo te queda? ¿Y dónde pasamos? ¿Cómo oye que se la sabe si o no? Y ahora solo queda tu retrato Que me conoce? ¡Muy bien! 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 ¡Nos vemos!